Está en uso de la palabra el diputado Mestre, Diego. Gracias, Presidenta. Estamos tratando una ley fundamental para la economía argentina en un momento donde se han perdido más de un millón de puestos de trabajo en la Argentina, en un momento donde, según las cifras del INDEC, ya estamos en 41% de pobreza y 10% de indigentes, donde casi el 60% de las niñas, niñas y adolescentes están debajo de la línea de la pobreza. Y entonces tenemos que avanzar en esta ley para darle las herramientas a uno de los sectores más importantes que tiene la economía argentina que nos ayuden a crecer. Yo estoy convencido que para salir de esta difícil situación en la que estamos hay dos sectores fundamentales. Uno es el campo, la agroindustria, tratar de darle mayor valor a ese proceso de industrialización del campo. Y por otro lado, el sector de la economía del conocimiento, que no es solamente la informática, la programación, el software y la tecnología, sino que abarca a diversas ramas como la biotecnología, como el contenido audiovisual, como la industria satelital, como la nanociencia, la nanotecnología, de la arquitectura, pasando hasta el arte. Lo que sí quiero expresar, que aquí también ya se lo he dicho y varias veces, pero lamentablemente lo tengo que volver a decir, es que siendo un sector tan importante para la economía argentina y siendo que hace un año avanzamos casi de forma unánime avanzando en esta ley y que luego cuando asumió este gobierno decidimos también modificarla porque nos pareció razonable algunas cuestiones que se plantearon y todavía nadie ha explicado por qué en el Senado de la Nación estuvo casi cuatro meses, esta media sanción, durmiendo el sueño de los justos. Cuando la economía argentina se cae a pedazos y cuando en definitiva con todas estas herramientas lo que vamos a provocar es que haya más puestos de trabajo en la República Argentina. Aportan 6.000 millones de dólares el sector. Pero sí quiero también decir que no estoy de acuerdo con las modificaciones que se han hecho en el Senado, por lo que aquí se dijo también en el artículo 8 se ha desnaturalizado lo que es el bono de crédito fiscal, ya no es más transferible, ahora va a ser intransferible, antes era para casi todos los impuestos nacionales, ahora solamente va a quedar para el IVA prácticamente y se le da una mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo. El artículo 15 bis que se agregó, tampoco me parece bien porque ahí se le pierden los beneficios por causas de reducción del personal, pero no está establecido en ese artículo las distintas situaciones que pueden llegar a darse, como por ejemplo, no es lo mismo los despidos sin causa que los despidos con causa, como así también las renuncias que pueden llegar a haber por parte de los trabajadores. Entonces, en definitiva, tampoco me parece justo el escalonamiento que hace en relación al impuesto a las ganancias, creo que eso va a ser muy discrecional, y en definitiva, no creo que sea bueno esto de distinguir entre la micro, la pequeña, la mediana empresa y la gran empresa, porque acá lo importante es ayudar al sector, es el sector el que nos va a ayudar a empujar la economía y a generar este círculo virtuoso que es que haya más trabajo en la República Argentina. En definitiva, creo que no hay que combatir el capital, no hay que combatir el desarrollo, no hay que combatir el crecimiento de la economía, no hay lugar para leyes ambiguas en la República Argentina, hay que apostar al sector productivo, y por eso lo venimos diciendo, es el presidente que tiene que convocar a los gremios, al sector empresario, a la oposición, para que pongamos el foco en la producción argentina. Solamente así vamos a salir de esta difícil situación. Por último, Presidenta, para no insistir con argumentos que ya acá se han dicho y mucho, me voy a abstener porque lamentablemente siguen proponiendo pasados en vez de futuros. Muchas gracias.